Música 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 Lebih baik aku mati di tanganmu Daripada aku mati di tanganmu Lebih baik aku mati di tanganmu Daripada aku mati di tanganmu Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu Masa tahanmu Kau bunuh aku dengan pedangmu Muzik Bagaimana pasaran Muzik 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 y 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